Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos Y con el frío que sintió lloró de nuevo, ya ves Al caminar se tropezó con mi desvelo Y allí la tuve que abrazar bajo mi cielo, ya ves ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? Hola, 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 amigos Bienvenidos a un nuevo video Una de las actividades que más se entretiene es ir al cine a ver una película Sin embargo, podremos encontrarnos con varios factores que pueden tirar tu felicidad a la mierda Muchas veces sucede cuando organizas para ir al cine a ver una película Que llegas tarde y terminas sentándote en las primeras filas Pero como todos sabemos, es una cagada sentarse en las primeras filas Nadie quiere ir ahí, o sea, no sé para qué carajo existen esos asientos Solo están para recaudar ¡Sáquenlos! ¡Cómo duele! ¿Quién carajo me mandado? ¿Por qué no fui a ver Barbie la puta que me parió? Ahí seguro tenía lugar No podés ni mirar la pantalla completa Ni salir de recién en cien una contractual Así, acá Así, ahí, 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 ahí No puedo dejarte mencionar Los avances son muy largos y a veces se hace re tedioso Es tanta la ansiedad que tiene la gente de que arranca la película Que a veces hasta arranca a aplaudir ¡Qué pese! O sea, ¿ustedes creen que por aplaudir los avances van a ser más cortos? ¿El tipo que pone de la película los va a sacar? ¡No! ¡No! Aquí parece que el único favorecido es el que termina llegando tarde Lamentablemente, más allá de que son una mierda La economía es la que manda Por otro lado, podés encontrarte con un montón de gente Que termina fastidiándote de alguna u otra manera Nunca falta el que come sus pochocletos haciendo muchísimo ruido Y le porte un carajo a los demás Cerrá la boca, macho Ni que fuese a un concurso para ver quién suena más fuerte Insoportable ¡Respeto! Pido respeto nomás ¡Respeto! Por favor, flaco, ¿puedes hacer menos ruido para comer? Gracias Desde ya que muchísimas personas están en la sala de cine Y quieren comer sus pochoclos Pero no por eso vamos a estar haciendo muchísimo ruido Sin cerrar la boca Y jodiendo a los demás En lo personal, cuando estoy comiendo pochoclo Trato de no hacer ni ruido al sacarlo del balde o bolsita Y de mantener la boca cerrada cuando los estoy comiendo Por otro lado, podemos encontrarnos con un grupo de padres con bebés Ellos querrán ir al cine y no tienen dónde carajo dejar a sus hijos Y no tienen mejor idea que llevarlos con ellos Sin importar si es una película para adultos o una película infantil Es lógico que como el nene no razona ni hace caso Se va a largar a llorar en cualquier momento Le va a pedir la teta a la madre Y te va a joder la vida a vos O sea, padres, si no pueden dejarle el bebé a nadie Quédate en tu casa, no vayas al cine Es muy simple, o tenés un hijo o salís al cine Todo lo se puede elegir Otro de los personajes poco queridos y muy encontrados Son los que hacen un comentario en cada escena Uy, ¿viste cómo saltó? ¡Fua! ¡Qué buena explosión la concha de la luna! ¡No, no! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Cállate y dejá mirar la película, insoportable! Si estás en el cine por más que estés con amigos Disfrútala solo ¡Y cállate! Son muy pocas las películas que tienen intervalos En las que si uno no necesita, se levanta y va al baño Muchas veces sucede que al cine van personas que tienen incontinencia o cistitis O que simplemente no fueron al baño antes de entrar a la sala Es entonces que estos se levantan y comienzan a molestar uno a uno Como todos sabemos, hay muy poco espacio entre nuestra butalquina de enfrente Como para que estas personas se levanten y pasen como si nada justo en el medio de la película Ya, si sabés que tomaste mucho, si sabés que no te vas a aguantar Anda al baño antes de empezar la película, no jodas después Ay, 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 me estoy remeando, no me aguanto Ay, 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 bueno, me voy al baño Disculpame, disculpame, permiso Permiso También podemos encontrarnos con aquellos que ya vieron la película Y no tienen mejor idea que contarte lo que va a pasar Uy, che, mirá, mirá, mirá Ay, mirá, la mejor parte en la que el protagonista está por morir Y aparece este mágicamente y lo salva Ay, ah, bueno, che, perdona Ay, ah O sea, si vos ya viste la película y estás en el cine No podés contar lo que va a pasar Sin embargo, hay muchísima gente que lo hace Por último, voy a mencionar a aquellos que o no les gusta la película O simplemente no les interesa, no les gustó y se aburren mal Te molestan, te hablan, te cuentan un chiste, te pegan, te fastidian Hacen todo lo que estés a su alcance para mantenerse entretenidos Sin importar si como consecuencia vos te perdés las mejores partes de la película O sea, estoy mirando la película, quiero prestar atención No me hablés, no me rompas la pelota, no me jodás No me rompas la pelota, no me jodás Ahí nomás te da ganas de agarrar la gaseosa y tirársela encima Agarrar el balde de pochoclos y estampárselo en la cabeza Mi amor, mi amor, dale, es un dembol esta película No me gusta, me quiero ir a comer, tengo hambre, me quiero ir, dale, nos vamos No, 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 no quiero ver la película Pero no ves que es una cagada, mirá Ay, no me molestes más, no ves que no tengo nada, mirá la película, tranquila, me encanta Ahora, si estos tipos aburridos en la butaca de al lado tienen una mina que está buenísima Se van a pasar toda la película violándola con la mirada Uy, qué buena que está Qué buena que está, está más buena que la película, seguro Uy, qué buenas tetas Qué buenas tetas Qué buenas tetas Quiero tetas Yo también quiero tetas Yo también quiero tetas Dándole fin a este video Quisiera hacerles un pedido Si a ustedes les molesta alguna de estas situaciones que mencioné Por favor, traten de no hacerlas Porque puede joder desde la persona que se sienta al lado de uno Hasta toda la sala de cine Desde ya que si les gustó el video, denle al botón de me gusta Visiten mi página de Facebook Pueden darle me gusta también, no me voy a ofender Si tienen cuenta en YouTube, no duden en suscribirse Si quieren, comenten cuál de las situaciones mencionadas les resulta más fastidiosa Y si tienen alguna nueva situación para contar, no duden en escribirlo Les voy a estar realmente muy agradecidos Y comparten el video en Facebook o Twitter Así tiene más llegada la gente Espero que se hayan divertido Les mando un beso enorme Sean felices Chau chau